La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara Trata de persuadir a la joven para que entregue sus pertenencias Mientras que el de Polo Rojo hace lo mismo Y aprovechándose de la situación empieza a manosearla Al no conseguir su objetivo los delincuentes La chica logra salir para escapar Entre la risa de los bandidos que luego empiezan a discutir Pero no pasó ni tres minutos Y una pareja de estudiantes no tuvo la misma suerte El de Polo y Gorra Roja que era el más inquieto Se para primero y va en búsqueda de los estudiantes Mientras que el otro también lo sigue Y empiezan a rebuscar en los bolsillos del buzo a uno de ellos Que impone resistencia y empiezan a forcejear Ante la desesperación del estudiante Que decide retirarse Cuando ya habían conseguido su propósito Los delincuentes El colegial le solicitaba Le devolviera sus cosas Se apareció un agente policial Que logró tirar al suelo a ambos sujetos Para reducirlos Momentos que aparece otro colega del policía Y un serenazgo Que proceden a levantar a los sujetos Para conducirlos a la camioneta policial Que suceden a las luces VIVIANT 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 CÓMO DIse CLIMA VIVIANT CRONIE VR POR기로 Do VIVIANT VIVIANT enterados del peligro que corrieron sus hijos llegaron los padres de familia de los estudiantes quienes los abrazaron ante la angustia que todavía mantenían por el mal momento que pasaron